Gracias, senadora, presidente. Mis nahuales, el chango y el león me los regaló mi sobrina María en Monterrey hace unos días. Larga vida a la normal rural de Ayotzinapa. Larga vida a los padres y madres de los normalistas que día con día se levantan con un brutal dolor a cuestas a buscar a sus hijos, a saber la verdad, esperando encontrarlos vivos. Larga vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa que a casi nueve años de su desaparición forzada, que recuerdo que una desaparición forzada es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es que fue el Estado mexicano y el gobierno en turno el que los desapareció. A los paniaguados eso no les importa. Bromean ahí durante esa intervención porque no tienen corazón, porque no les importa que hayan desollado la cara de un joven vivo, torturado y luego asesinado, porque se olvida que hay seis personas asesinadas, además de la desaparición forzada. Y el Grupo Independiente de la Realidad le regateaba a nuestro gobierno el cumplimiento de su compromiso. Alejandro Encinas, un funcionario extraordinario, compañero y amigo, larga vida Alejandro Encinas, presenta un informe duro y puro, contundente, donde no deja lugar a dudas que es un crimen de Estado, donde no deja lugar a dudas a la responsabilidad de los más altos niveles del gobierno, donde al procurador, entonces procurador general de la República, está preso por haber torcido las investigaciones, por haber hecho todo para ocultar lo que había sucedido esa noche de terror del 26 de septiembre de 2019. Es muy importante, yo comparto que Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad. El diputado Reginaldo tiene una pregunta. Un momento, que tiene responsabilidad y debe ser procesado. Yo comparto que el secretario de Defensa Cienfuegos debe ser procesado. Pero bastante se avanza en acabar con la impunidad, habiendo detenido al exprocurador general de la República, que la oposición no tiene vergüenza. Cuando hacemos señalamientos sobre ellos, dicen, procedan si tienen elementos, y se procede y se dicen víctimas de persecución política. No, señores, Murillo Karam no es un preso político, es un político preso. Y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad que perpetró desde el gobierno de la República y desde los más altos niveles, burlando el dolor y el sufrimiento de los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. Y para dar paso a la pregunta, solamente les digo, compañeras, compañeros, muchos de aquí, si no es que todos somos padres, y no podemos ponernos un segundo en los zapatos de las madres y los padres de los normalistas para entender el brutal sufrimiento que viven. Que te maten un hijo debe ser para volverse loco, que te lo desaparezcan debe ser verdaderamente inaceptable y que sea el gobierno quien haga la desaparición forzada debe ser una tortura inaguantable. Y ellos llevan nueve años viviendo con eso. Acepto la pregunta, senadora Presidente. Adelante, diputado Reginaldo, por favor. Diputado Noroña, no hay duda de que el comportamiento de la llamada clase política en el modelo neoliberal es de abuso de poder, de abuso de sus facultades y atribuciones. En esa dirección quería preguntarle, ¿qué opina que se descubra? Por ejemplo, el comportamiento de Alejandro Moreno por los videos que circulan que te genera una tristeza y un coraje por cómo se comportan desde el poder o cómo se comportaba la clase política en el modelo neoliberal. ¿Qué opinión tiene? Muchas gracias por la pregunta, diputado. Es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando. Por un lado los crímenes de Estado y por otro lado la monstruosa corrupción. No son clase política porque no son clase en el sentido tradicional de las clases sociales. Tampoco son clase porque no tienen clase y no son políticos porque hacen politiquería. Porque viven del pueblo y traicionan al pueblo. Porque han saqueado a manos llenas. Conmigo se desgarran las vestiduras por una camioneta que tengo a crédito. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la austeridad? ¡Como una Volvo! Y resulta que Alejandro Moreno tiene dos McLaren de 19 millones de pesos cada uno. 19 millones de pesos que pagó al contado como si fuera narco. Además de la casa. Además de montones de propiedades. Además de la colección de relojes. Además de un largo etcétera. Compañeros del PRI. ¿Cómo justifican esto? ¿Cómo justifican que sea diputado federal? ¿Cómo justifican que sea su dirigente político? Ya se pidió el desafuero. Se dicen perseguidos políticos. Bueno, el colmo Alejandro Moreno dice que ya me sacó de la Comisión de Gobernación. Quisiera. Él ya no es presidente de la Comisión de Gobernación. Y va a ser desaforado. Y va a ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Bueno, los audios que acaba de dar a conocer Laida Sanzores, los WhatsApp, que están en comunicación con Lorenzo Córdoba, que aquí he dicho que no es un árbitro vendido, que está del lado de la oposición, los desnuda de cuerpo completo la absoluta complicidad. No solo es corrupción, no solo es tráfico de influencias, es desvergüenza monumental. Si el PRI, el PAN y el PRD tuvieran un poquito de dignidad y vergüenza, presentarían sus renuncias y se retirarían de la actividad política. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen autoridad moral, no tienen ética, no tienen nada. El diputado, ¿tiene otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Del diputado Tomás Gloria. Gracias, presidenta. Preguntarle si me acepto una pregunta. No se desespere aquí el senador. El diputado Noronha está recetándole su dosis de hoy. Diputado, su opinión sobre las críticas presentadas y que planteara el maestro Alejandro Encinas en el informe del caso Ayotzinapa. Gracias por la pregunta y por permitirme volver al tema inicial. ¿Qué es una herida abierta? ¿Cómo puede haber críticas de la oposición a que se reconoce que es un crimen de Estado? ¿A que se reconoce a los más altos niveles del gobierno participando en ese crimen de Estado? ¿A que se cae la verdad histórica que era una majadería decir que los jóvenes habían sido asesinados y quemados sus cadáveres en el basurero de Cocula, cuando se necesitan mil grados centígrados para incinerar un cadáver con llantas? ¿Con llantas? ¿Cómo no se iba a enterar nadie con las tareas satelitales que se realizan hoy en día? ¿Han sido no sólo de una negligencia criminal, sino ha estado protegiendo Murillo Karam a los más altos niveles del gobierno? Bueno, reitero, por supuesto que Enrique Peña tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Por supuesto que el secretario de la Defensa, si en Fuegos, tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Y por supuesto que el Ejército tiene que poner su parte institucional en que se deslinden responsabilidades y no se ha manchado el Ejército completo con la acción de algunos de sus integrantes, de sus más altos mandos, sin duda. Porque a veces, bajo la obediencia debida, se perpetran crímenes monstruosos como este de lesa humanidad, que no tienen justificación. Y para los que defendieron la verdad histórica, que no se han atrevido a dar una disculpa pública, les recuerdo que hay libros, Historia Oral de la Infamia de Gilbert o Ayotzinapa, Los Rostros de Trino Maldonado, que acreditaron lo que hoy con más profundidad el subsecretario Alejandro Encinas a nombre de nuestro gobierno ha realizado. Grande también el compañero presidente que dice, la verdad se debe conocer aunque duela y no vamos a ocultar nada y no vamos a descansar hasta que no queden procesados y no haya impunidad a los responsables de este monstruoso hecho del gobierno de Enrique Peña Nieto apenas a un año de su gobierno. Yo quiero finalizar recordando que en una manifestación que se hizo el 20 de noviembre de 2009 con una enorme participación popular, el gobierno de Peña con Osorio Chong, senador de la República, inculpó a 11 mujeres y hombres de violencia que ellos mismos habían generado en el Zócalo, los mandó a penales de alta seguridad y gracias a mi presión fueron liberados. Ese es el nivel de desvergüenza de manera de torcer la ley. Termino, senadora presidente Osorio Chong, secretario de Gobernación, me dijo en una reunión privada, por más que le busco a los 11 detenidos a 6, no les encontramos nada textuales o me dijo, yo le dije, pues suéltalo secretario, si no les encuentras nada, suéltalo, son inocentes. Ese es el comportamiento que tenían el PRI y el PAN cuando ejercieron el gobierno. Mientras tanto disfrutan de sus McLaren, pero el tiempo se les acabó. Muchas gracias, senadora presidente. Y muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias.